Música 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 ¿Qué pasa chepito? A buscar a ese viejo de Tarmelo Música 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 porque yo no voy a creer porque lo vas a agarrar si, te estoy diciendo y es que lo va a agarrar pero no me voy a hacer, mira espérate que no, espérame espérate que calme me echepe y como quieres que me calme pues no, imagínese que fuera su mujer y delante queriendo manusear no, no le estoy diciendo que calme porque este cojulla lo va mira, nosotros no lo hemos guachado sinceramente no lo hemos visto pero ahí arriba no lo vimos vamos a buscarlo es que ahora vas a hablar este juan lo vio bajar y para abajo en la yegua no, yo lo voy a ser sincero digan la verdad porque yo voy a buscarlo y para abajo a que hora? a unos 15 minutos es que yo solo salí ahorita encachimbado porque pensé que aquí arriba estaba pero Juan me haces cargo usted está tramando no me vayan a dar pato porque si no con ustedes me voy a quitar también no hay que bajar cuantas veces le he dado una mentira yo mas le vale Juan porque yo a usted lo conozco soy como una persona sincera es que así soy pero mas le vale no quiero que vayan a andar ustedes ahí también mas borrenle, este es mi hermano como le van a andar mintiendo ojalá yo no lo he visto pero tranquilices hombre no Juan como quiere que me tranquilice es que usted no agarra las cosas no es que mire el hace todo que anda bolos que me importa que anda bolos no hombre pero acordate vos que cuando anda bolos ni sabe lo que hace los bolos esa es la maña que tiene yo no me acuerdo yo no me acuerdo ah pero lo que no se acuerda es lo que ellos hacen pero lo que le hacen a ellos si bien se acuerdan pero es cuando le acuerdo va si el tiene un poco de razón pero Carmelo entiendalo toma cerveza y el lo revuelve le da una cosa que si esperate cuando te agarre tu mujer bolos no hombre y como le van a andar como te vas a poner vos una persona que ande bolos no fregué si maña ella anda molestando a la Noemí y sabe que esta con Darwin aquel dia me di cuenta que ella andaba molestando a la Carlos y sabe que anda con Erick no hombre si el maña esta agarrando pero cuando anda bolos es asi a mi que me importa que ande bolos yo se que no le importa pero este trate de entender es que yo lo llevo agarrar ya papi yo se que el lo va agarrar duro y le va a doler asi lo va agarrar me va a escuchar cuando lo lleve agarrar no el lo va agarrar mira pues tranquilizate que este bolo esta viejo sea desgraciado por eso el pichon esta carmelo ese este bolo esta viejo este bolo pichon esta si 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 que yo aşa No se va a agarrar eso. No, es que yo ahorita no. Ya me trajo la cambie. Vamos a agarrar otra vez como va agarrar el pobre. Nosotros ya tenemos la razón de lo que sabemos. Para abajo agarró y... Eso es lo único que sabemos nosotros, chefe. Para abajo acaba de agarrar. Si, agarró el puente. Si, agarró el puente. Lo vas a agarrar. Si, ya lo sé, chefe. La gente está en una rastra desgraciado. Ya, grosero. Salió peor. Vamos, vamos allá arriba entonces. Vamos ahorita. Y usted cree que la cambie anda hasta el... Hasta coloando. Si me volvía pues. Vamos a avisarle a aquel hombre. Vamos. Pero hoy si le vamos a cascar a unos reales. Es que ya demasiado imagínese. Ya lo devanaban. Me duele hasta el pecho. Ya lo devanaba y que no lo den nada. Que no lo den nada. Vamos a sacarle unos realitos ahí. Bueno, que no vaya a descubrir el hijo Lule. Vamos a hacer algo. Movilicémoslo. Vamos entonces. Movilicémoslo porque. No va. No va a tardar en trabajar. Y así anda. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Pero también agarremos el paso que él traía ya. Porque si no es mejor luz. Vámonos despacio. Vamos rápido. Hay que agarrarla. Despacito. Para relaj. Porque si no. Claro les tenemos que sacar algo. Oye. Oye. Vamos a tratar un par de camarones. Sí. Ya lo devanaba y eso. Ni siquiera es una soja. No. No. Veamos un par de amigos. Cosas vamos los, no? No, ya nos parece. Muchísimas. Lo encontraras más rara ojo. Hola. Lo encontraras menos rara ojo. Ni quéadores mas, nada. Che Church Sr. Ni que nofl Mother California. ¿Dónde vas? Buscando a Mike Hunter. ¿Quién? A Carmelo. Buscando yo. ¿Quieres buscarlo ahí, papá? ¿Ah? ¿Quieres buscarlo ahí, papá? Porque yo iba para arriba ahorita y encontré a René y a Juan y ellos me pusieron a decirme cosas y después me dijeron, Juan me afirmó que lo había visto bajar hace 15 minutos. Es mentira. Es mentira. ¿Cuánto se aguantan desde el martes? 15 minutos. 15 minutos. ¿De mentira le dieron a usted? ¿El martes no ha bajado? Juan sí es pajero. Si hubiera bajado, ¿no? Ya ven, ya ven. ¿Qué atrae Juan con ese martes? Porque siempre lo defiende. Solo por una quinta graciosa que le ha dado usted. Y con eso se deja vender. Y lo más mal que me trae que hace René, que es mi hermano defendiendo a ese viejo Raúl. Con un besoso, ¿entendido? Sí. Pero malo lo que hace, José. Pero sí, obviamente él no ha bajado. Y como les dije, yo voy a hacer que respeten a su nombre. Es que yo sé que el único hombre que la va a andar tocando al canso yo, nadie más. Sí, por eso yo lo puse en su lugar, porque la verdad no me gustan los manos. Sí, y lo que les dije de las zonas. A mí don Ramón me contó que por una zonas se andan contiendo. Es cierto, a mí me lo dijo. No sé si alguien de ustedes lo vio o... No, a mí igual don Ramón me contó porque... Igual una sandía que les dio, pues ellos dijeron de que... No me había tocado a mí ni nada de viejo sinvergüenza, y sí lo vi a ellos. Ajá, con una cora de sandía que les dio. Maña especial. Igual que cuando yo les dio a contar a René, que porque él andaba a bolo y no se aportaba lo que le dio. Sí, y eso lo que él dice. Todo el tiempo andaba bolo. Así lo que él dice. Y yo disculpa que andaba tomadito y dijo... ¿Qué? Ahorita que acabo de encontrar a René, como René a veces toma, y le dije yo, los bolos maña que tienen que dicen que no me acuerda de lo que hace. Sí, eso es cierto. René me robó dos dólares. No me acuerdo, dijo. Y yo, pero ¿qué te dije? Eso sí me acuerdo. Ah, vaya. ¿Dónde está? Ellos no se acuerdan lo que hacen. Ajá. Ellos, pero lo que les hacen, sí. Sí, lo que les confían no se acuerdan. No. Pero no lo hacen mal, la verdad, lo hacen mal. No sé por qué René es aquí, si él no era así realmente, no se dejaba comprar por... Pónganse de acuerdo. Es un gran susto, métanle a ese viejo desgraciado. Pero lo puse en su lugar. Y que ustedes lo vigilaran, y no sé, le hicieran algo, a modo de que se vaya a bañarse con rudo a la casa. Y yo, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar porque Carmelo a mí, Carmelo a mí no me va a andar jugando con nada. No. Hombre, José. Vamos. ¿Por qué no hace que este José haga una locura? Sí, po. Sí, po. No. José, espérese. No. José, espérese, hombre. José, espérese. José, espérese. Ustedes lo pueden mandar pero para otro lado. Después lo pueden mandar ahí. Y ahí va a tener sufriendo la llave. No, bicho, pero es que... No piense solo en usted, piense en lo demás. Solo vos faltas que te falte el respeto. Por eso a ustedes. Pero si le hiciera a hacer, le digo que no se le acabara a ese maestro. Los bichos más que a Rene y a Juan, semejantes y violos, diciendo que, ay, ¿por qué bolo anda? Bolo. Esa es la justificación de eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué le das? No, hombre, José. Es que también está de Rene y Juan. Es que espérese. No. Déjalo en ese problema. Piensa, piensa en lo que puede causar. Es que no. Piensa en nuestra relación, por favor. Pero yo siento que pienso solo por usted, no por lo que. No, mi amor. Te quieres regresar conmigo porque quieres seguir en la situación que estaba. Y entonces, se puede meter en otro problema más grande y puede afectar de nuevo en la situación. Es que sí pienso en eso, mía. Y entonces, porque me pone atención y toma las cosas con calma. Pero es que lo que no quiero es que le andes faltando el respeto. Sí, sinceramente. Sí. Y si pienso. Yo pensaba en lo del futuro, que es lo que podía pasar entre nosotros ya más adelante. Sí. Sí. Como le había dicho ya, pues usted, que le iba a dar un hijo, pues tal vez más adelante sale, pero... Veo que... No va a dar un hijo. Usted me dijo que iba a cambiar, sinceramente, a los pacientes. Pero si eso me desinitabiliza, porque yo quiero... conmigo. Sí, sí. Como le dije. Pero es que mi amor entienda que como no me voy a sentir, yo mal, si le andan faltando el respeto. Sí, yo lo sé, pero tome las cosas con calma, arrebatado, no va a hacer nada. Sí, mamá. Sí, yo sé, pero... No, si tiene razón allá, me está ahí y piensa también por lo que ella puede pasar, por eso le pasa a mamá. Si a los problemas no, no se arreglan nada, tiene que pensar en ella. Si de verdad la ama, tiene que pensar en ella también. Pero si la ama. Sí, mamá. imagínense, si usted va a usar el pleito, hace una cierta cosa, lo manda a veces para otro lado, como va a estar a ver. No lo va a poder hacer lo que están ustedes quieran. Sí. Esa es el detalle. Quiero, pues, en el limbo, es que se hagan. Pues todos los días, ¿qué quiere eso? No sé, controlese, controlese. ¿Qué estoy diciendo? Controlese. Sí, mi amor, me voy a controlar. Pero no sé, puede ser. Me cuesta, porque usted sabe que es muy enojada. No sé que me cuesta, pero trate la manera de hacerlo. Sí, porque tiene que estar tranquilo para que todo lo que ella quiere, lo que ambos quieren y planean para un futuro les salga bien conmigo. Sí, José. Si bien lo quieren. Sí, porque, como te digo, yo sí la amo a ella, ustedes lo saben. Pues sí, por eso, José, piense las cosas, piense. Lo que todo arrebatado. Fue arrebatada, porque después pueda venir algo peor y después se va arrepentiendo lo que ha pasado. pero otra vuelta le voy a pedir un favor que cuando me cuente algo que no esté yo alterado porque el doctor estaba mal. Y, ¿qué es lo que él piensa realmente? Sí, sí, piensa en eso, pero estaba alterado cuando eso pasó. Sí. Imagínese, si su mamá no lo había tenido y había sacado el cuerpo que ella quiere, que ella era la chupura más grande. Qué locura ahora. Sí, tres millones de veces se hubiera pasado, realmente. Sí. Porque de pensar en lo que usted me dice, pienso por eso ando buscando, ¿no? Porque yo quiero volver, pero quiero volver cuando usted de verdad pueda. y va a cambiar para bien, si esos son consejos que no tiene que ganar. Si quiere que todo tenga la vida después, cambien. Si usted ha arrebatado y diga las cosas solo por decir, piénselas bien antes de decirlo. Bueno, sí, antes de decirlo, porque hay veces que ponen solo las palabras. Pero si es en dos a uno. Sí, yo sé que es en dos. Sí, mira acá, me gustaría ir. Sí, yo la voy que me iré jodiendo. Jada, ¿cómo la venía? Jada, hace cosas que después se arrepienten. Pues yo la, les agradezco porque me estoy controlando y no estaba nada bien. Si no fuera, por ustedes y por las dichas, para... A ver qué cosas eran fantásticas. La idea es evitar la más tragedia. Si el perca pasa algo más peor todavía. Sí, pero... yo amo a mí. pero... ¿Pero qué vas a seguir? Tomar las fotos en el palo? Sí. Sí. ¿Viene? ¡Vale! ¡José! 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 ¿Qué estamos hablando, José? ¡Usted sigue con lo mismo! ¡José! 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 ¡Puede lastimar! ¡No! ¡Deje las cosas así! ¡Deje las cosas así! ¡No gano nada con eso! ¡No diga, José! Pero no es cólera que no tiene que tomar las cosas a la mujer Es que lo tengo que encontrar y vaya Pero cuando usted es menos enojado entonces lo puede hacer Le prometo algo Me voy a tranquilizar, lo voy a buscar y vamos a hablar con un poco más de calma Eso es lo que le estoy pidiendo Eso puede hacer Pero imagínese como está actuando todos los días y salió otra vez a lo mismo Pero se fijaron que cobarde Pero miren, se fijaron que cobarde son los bichos que están defendiendo Sí, la verdad, los bichos son bien hipócritas, la verdad Peor, su hermano René, yo no sé por qué hace eso Sólo porque el chambroje de Don Ramón lo contó quiénes soditas le había dado a Carmela Por una sodas han vendido, qué bárbaro